Un estudio realizado en México y Colombia, basado en más de 8.000 encuestas y cerca de 10.000 búsquedas en internet, destacó que los procesos bancarios durante la pandemia han aumentado en un 20% en plataformas digitales y que la coyuntura actual ha acelerado la preferencia digital en los colombianos. La firma internacional IWAI aseguró que la prestación de los servicios digitales es un 35% más económica que la prestación en puntos físicos. Por esta razón, deben aprovechar y llevar facilidades a sus plataformas para poder cumplir con las necesidades de sus clientes. Esto tiene un efecto claro, se reducirían en alrededor del 40% las visitas a las sucursales, lo que permitiría una reconfiguración de las redes de sucursales en los diferentes bancos, viendo seguramente una nueva distribución de tipos de oficinas, ofreciendo muchos servicios más híbridos, en los cuales se ofrecen servicios físicos, servicios digitales, pero a la vez también un crecimiento de los corresponsales bancarios. Según los investigadores, la falta de estos elementos es la causa para que un 62% de los colombianos encuestados haya tenido problemas para pagar sus obligaciones a causa de la cuarentena nacional. Julián Peña, Noticias RPTV.